Denji, enséñame a hacer prensas. Ok. Denji, córtame el flequillo. ¿Ah? Hazlo tú. Denji, me quiero teñir el cabello. Ay, no, ve. Esto es un patrón. Mira, Denji. A partir de ahora soy Devil Hunter. Ay, no me jodas. Gracias por ver el video. Si te gustó deja tu like, tu comentario, comparte el video. ¿Y qué esperas para ser miembro del canal? Oh my God.